Música Eres tú la licarazón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que es la del detenero, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay luz en mi corazón, gritándome a la pared, oh Jesús Eres tú la licarazón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que es la del detenero, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay luz en mi corazón, gritándome a la pared Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la licarazón del principio compressioná Confía en ti, me has ayudado 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 Y alabaré, tu salvación me has regalado Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. 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 Te alabaré. En todo tiempo te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús.